¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo otra edición de los vídeos Perfect Match que hago últimamente y bueno, os traigo una nueva combinación que espero que os guste. En este caso van a ser un par de productos otra vez para los ojos que obviamente no los llevo puestos porque como ya estaba maquillada así pues no me iba a desmaquillar y volverme a poner. Así que sintiéndolo mucho, chicas, pues creo que va a tocar otra vez su HS en la mano. El primer producto que voy a destacar es esta sombrita en crema Jumbo, vamos a ver, Tequico que ya sabéis que es un gran descubrimiento para mí este producto que me recuerda muchísimo a los Shade Sticks de MAC que viene a ser esto de aquí, es que ya os digo, hasta el formato es muy muy similar, ¿vale? Igual, una sombra en crema de larga duración en formato barra o lápiz. Entonces, pues voy a destacar el color número 13 que he de decir que también encontré un color muy similar a este también en Kiko pero en delineador de ojo normal, un lápiz. Lo que pasa es que la duración o lo que es el tacto en ese momento no me llamó mucho la atención y como sé que estos lápices duran muy bien, pues dije, me quedo con este si tengo que elegir entre uno de los dos. ¿Qué tiene de característico este producto? Bueno, os voy a ir haciendo el swatch. Pues básicamente es un color morado, morado pero con un ligero reflejo azul y es un morado malva, o sea que también tiene un cierto toque rosáceo y vamos a ver que lo difumine para que quede un poquito menos intenso. Vamos a ver. Pues eso, un color malva, color de estellos azules, que es súper bonito, un color fresquito, lo podéis mezclar con sombras de ojos moradas directamente, más intensas, este color más clarito y luego el morado oscuro en la zona externa haciéndoos la V para dar un poquito más de dimensión o simplemente utilizarlo así solo. Y el Perfect Match que yo propongo para esta sombra, sí, porque no deja ser una sombra, es esta sombra en polvo, esto sí que es una sombra normal en polvo, de MAC, que vamos a ver si consigo que lo veáis. Se llama Stars and Rockets. Sí, Stars and Rockets. Y como podéis ver, más o menos, pues tiene un cierto parecido a la sombra jumbo esta de Kiko. No deja de ser una sombra malvita, pero en este caso, uy, perdón, pues esta tiene un reflejito o un subtono más rosado que la sombra de Kiko. Entonces el reflejo es azulado igual, es un tono malva, pero de hecho si lo pongo más o menos al lado, la de Kiko se ve más malva y la de MAC se ve un poquito más rosada. Pero juntas, para mí forman el Perfect Match ideal, ¿vale? Esta es la sombrita de MAC. Entonces me la voy a poner encima del jumbo. Y bueno, con esta luz tan horrible que tengo últimamente, básicamente lo que se ve es la sombra de Kiko mucho más potenciada, con el reflejo sobre todo azulado mucho más presente y es preciosa. También lo podéis utilizar como un color de transición, lo que es la sombrita suelta esta de MAC. Yo me la compré en la tienda MAC Pro, no sé si es un color pro, ¿no? Pero yo me lo compré allí, lo digo por si luego no lo encontráis en cualquier tienda, ¿vale? Así que ya os digo, queda un acabado satinadito porque como os he dicho tiene ese reflejo azulado, pero es una sombra completamente ponible, ya que no es muy oscura y poniéndosla sola, iluminando un poquito el arco de la ceja con una sombra mate y luego delineándoos el ojo en un color negro con máscara de pestañas, ¿veis? Ideal, un color fresquito. Lo podéis combinar también con marrones si quisierais para hacerlo algo más cálido y ya está. Así que lo he dicho, este es mi nuevo Perfect Match. Dejadme comentarios aquí de combinaciones que os gusten y que os apasionen o que acabéis de descubrir. Y bueno, pues nada más que visitadme en Facebook, visitadme en mi blog, en Twitter y bueno, pues recordad que en el mercadito de mi blog, pues siempre tengo unas cositas ahí para que le echéis un vistacito y todo eso. Y qué más, creo que no me dejo ninguna información extra. Que si necesitáis cualquier cosa, que me envíéis un email, como siempre. Y todo eso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!